Música 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 Amén. Aleluya, Santo, Santo es Jehová Aleluya, 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 Aleluya Aleluya La cruz al pueblo que sirve por la cruz al yo me oceané Jesús, Jesús, Jesús de nacer Tu besa, tu besa, tu besa Jesús, Jesús de mi amor Jesús, Jesús de mi amor Su beso puede ser Jesús, Jesús de mi amor Jesús, Jesús, Jesús de mi amor Jesús, Jesús de mi amor Jesús, Jesús de mi amor Jesús, Jesús, Jesús de mi amor ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!